A estas horas sí, al comer, vas a decidir que dará todo el sol, ahí, aquí, para comer. Aquí tenemos que verlo. Por eso te digo, que para estas horas, vale, porque la hermita ya te da sombra, pero al mediodía tienes que darte aquí todo el celazo, que han plantado esos cínicos, pero como no crezcan por un poco, ya no sé si están bien orientados, para que den sombra allí. Esto solo vale para la noche. Gracias.